Hola a todos, soy Lucina y bienvenidos a un nuevo video en donde entoco Bueno gente, como saben lo prometido es deuda, el curso de JavaWeb venía viento en popa De golpe los dejé abandonados por prácticamente un mes, pero no se preocupen que acá estamos volviendo con este curso a full Que bueno, como saben hubieron varios streams, hubieron cosas entre medio, hubieron promos, hubieron un montón de cosas Por lo que no pude avanzar con el curso, pero ya estamos encaminados ahora Así que hoy sin dar muchas vueltas vamos a ir derecho a NetBeans Y lo que vamos a hacer es adaptar lo que veníamos haciendo, que habíamos logrado simular un alta a nivel lógico Habíamos simulado como sería para utilizar servlets y traer datos que tuviéramos a nivel lógico para mostrarlos en un JSP Hoy todo eso que estaba lógico, 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 vamos a pasarlo a nivel base de datos Para después poder empezar a hacer nuestros cruts en una base de datos como corresponde Así que sin dar más vueltas, va a ser un videito tal vez no muy corto, pero que va a valer la pena Vamos a partir del mismo proyecto que estábamos utilizando en la clase anterior Y lo que vamos a hacer es adaptarlo para que pueda funcionar correctamente con JPA y base de datos Así que si les gusta este tipo de contenido no se olviden de dejar su me gusta, de suscribirse, de darle clic a la campanita Que por ahí para ustedes es una pavada, es algo súper sencillo y a nosotros nos ayuda un montonazo Y nos pueden dejar un comentario diciendo que les parece, que la verdad que se agradece muchísimo Y motiva un montón a seguir haciendo todo esto Así que gente, sin dar más vueltas, vamos derecho a continuar con este curso espectacular de JavaWeb Bien gente, para arrancar les muestro que tengo creada una base de datos con MySQL llamada JavaWeb Que la pueden ver acá, estoy utilizando OneServer como servidor de base de datos Y ya la dejé creada y como pueden ver está completamente vacía Si no sabes qué son las bases de datos, cómo se crea una base de datos, tenés esas dudas Te voy a dejar acá arriba, te va a aparecer bien acá arriba, allá, 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 bien arriba A tu derecha sería, te va a aparecer un link para que puedas ir a nuestro curso de introducción a las bases de datos Para que puedas comprender cómo crear una base de datos, cómo instalar un servidor de base de datos Y todas las cuestiones que necesitas para poder seguir esta parte Sin dar más vueltas, también en la descripción vas a tener el link Ahora, ya una vez creada la base de datos, vamos ahora a NetBeans a continuar con la configuración de nuestro proyecto Bien, bueno, este era nuestro proyectito que veníamos haciendo en clases anteriores A ver si puedo poner un poquito más grande, así ustedes ven mejor el código Ahí está Como pueden ver, teníamos un index.jcp donde teníamos para ingresar un formulario con datos de usuarios Y para ver la lista de usuarios Básicamente, no estaban conectadas estas dos partes Habíamos hecho algo lógico que cuando creamos un nuevo usuario Se mandaba una solicitud al servlet Y lo que hacía el servlet era mostrarnos los datos de su usuario por pantalla Obviamente que esto en un sistema real no se hace Era una prueba para mostrar cómo se comunicaba el servlet mediante un método POST con el JCP Y habíamos hecho también que mediante hacer clic en un botón mostrar usuarios Lo que hacíamos era mostrar en otro JCP, que era mostrar usuarios Los usuarios que habíamos generado acá, obviamente manualmente Fíjense que es una lista con tres usuarios que agregamos manualmente Era una cuestión lógica Pero vamos a dejar de lado esto Que es muy, vamos a decirlo de alguna manera, arcaico Es algo que estamos haciendo para pruebas No era nada que íbamos a utilizar POST Sino que vamos a convertir esto Ahora que ya sabemos cómo utilizar servlets Qué son, ya sabemos cómo se comunica con un JCP y demás Vamos a comunicar efectivamente con una base de datos Como corresponde Bien, para ello Vamos a crear un nuevo paquete En nuestro proyecto Si ya tenemos uno de lógica Donde tenemos, si, nuestra clase usuario Ahora también lo que voy a hacer Voy a crear un nuevo paquete Que voy a llamarle persistencia ¿Qué vamos a hacer en este paquete? Acá van a ver todas las configuraciones de base de datos que vamos a necesitar Y acá voy a hacer un paréntesis Que es muy importante Epa, salto esto Hice clic sin querer, ahí está Que es muy importante tener en cuenta ¿Sí? Yo voy a utilizar JPA Que como son es Java Persistence API Que es una tecnología que nos permite A través de las clases que tenemos dentro de Java Mapear con la base de datos Para que se cree de forma automática una tabla Y para tener de forma automática La creación de los métodos crudes Es decir, alta, baja, modificación y lectura Sin que tengamos que usar SQL ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Tenemos un tutorial completo Que son nueve videos Que es la final, digamos De el curso de programación entre objetos con Java La lista completa de los nueve videos Que son cortitos y concisos Con todas las configuraciones Se las voy a dejar acá abajo como siempre Y acá arriba Para que puedan ir directo Y seguir el paso a paso Yo acá voy a ir ya al hueso Voy a ir rápido Mostrando cada cosa Y no voy a parar en detalle Para no perder tiempo Ya que eso está explicado en detalle En otro video Pero les hago esta aclaración Por si cayeron en este video Y dicen Bueno, pero esto lo está dando por sabido No, es porque efectivamente Lo vimos anteriormente en otro curso ¿Bien? Si no lo viste Míralo antes Aprendelo bien Y ahí veníte para acá Que seguro que lo vas a entender de una ¿Sí? Bien Primer detalle Vamos a tener que armar nuestra conexión Con la base de datos Que creamos recién Que se llamaba JavaWeb Que les mostré al principio Vamos a ir acá Services Databases New Connection Como siempre Elegimos el driver ¿Sí? Yo ya tengo el driver De MySQL Connector Y acá vamos a poner Justamente los datos De la base de datos Vamos a poner el nombre En este caso JavaWeb ¿Sí? Vamos a poner usuario y contraseña Que en mi caso también es root y vacío Y acá acuérdense Que siempre hacemos Este borrado de la parte Zero Daytime Behavior Blablabla Que acá hacemos el cambio De Time zone Para no tener problemas Después Si hay una diferencia horario Entre el servidor de base de datos Y nuestra aplicación O la computadora Cliente Que utilicemos después Para que todo se guíe Por el mismo horario Entonces acá lo que solemos hacer Es lo siguiente Colocamos Server Time zone Muy importante Solo la T con mayúscula ¿Sí? Es igual a UTC Todo en mayúscula Acá es muy importante Gente a respetar Mayúsculas y minúsculas ¿Bien? Damos a test connection Para ver si se conecta bien Si acá vemos que dice Connection succeed Es porque está Todo correctamente Se puede conectar Con la base de datos Le damos finish Y ya tenemos Nuestra base de datos Conectada Y perfectamente funcionando Yo acá tengo Varias de varios proyectos Que estuvimos haciendo Voy a hacer clic derecho Y le voy a dar a disconnect Para que quede desconectado Bien Acá en persistencia Voy a hacer clic derecho New Java Persistence API Perdón Java Persistence Unit Si después vamos a dar JPA Y acá tenemos que poner un nombre A nuestra unidad de persistencia Acuérdense que lo que es Una unidad de persistencia Y más Ya lo expliqué Anteriormente En otros videos Que los van a tener acá arriba Y acá abajo seguro Vamos a poner un nombre En este caso Le voy a poner Ejemplo Java Web PU Siempre se suele poner PU de Persistence Unit Como una buena práctica Vamos a elegir Eclipse Link ¿Sí? Acá también podemos elegir Ivernate Si queríamos Como proveedor de JPA Pero como viene por defecto Eclipse Link Vamos a dejarle Eclipse Link Acá Database Connection Vamos a seleccionar La que creamos recién Que es esta Java Web Y vamos a darle A Finish Con esto ya tenemos Nuestra unidad de persistencia Lo cual es Súper importante Y ahora nos queda hacer El mapeo En nuestra clase Usuario Que vamos a hacerlo rapidito Vamos a Repasar Acuérdense Para marcar Que esto es una entidad Es decir Una base de datos Que se va a transformar En tabla Acá ponemos Entity Bien Perfecto Y acá vamos a hacer Un agregado A nuestro usuario ¿Por qué? Porque el usuario Así como estaba planteado Acá Tenía DNI Nombre Apellido Y teléfono ¿Sí? Pero acuérdense Que el DNI En la vida real Puede pasar Que sea duplicado Al menos acá en Argentina Pasa mucho Que a veces hay DNI Mellizos De otras épocas Donde no había sistema Puede haber dos personas Con el mismo DNI Y hubieron Vamos a decir Quilomos O problemas por eso Porque en los sistemas Pasaba justamente Que había dos personas Con el mismo DNI Y el DNI Se está utilizando Como primary key Y eso hace que En la base de datos Sea un despelote Entonces para que eso No suceda Vamos a agregar Un entero Que sea ID ¿Sí? Que va a ser Justamente Lo que nos va a permitir Que cada uno De nuestros usuarios Tenga un número Único Y que lo diferencie Ahora lo que vamos a tener Que hacer es cambiar Nuestro constructor Por parámetros ¿Sí? Que voy a agregar Ahora un constructor Con parámetros Que tenga el ID Y también vamos a agregar El getter Y el setter Correspondiente De ID Fíjense como NetBeans Ya me lo toma De forma automática Y ahí Ya lo agregué Perfecto Ahora ¿Qué nos falta mapear? Bueno Decir que ID Va a ser efectivamente Nuestra ID En la base de datos ¿Sí? Y vamos a hacer Que es un valor Que se genere De forma automática Para eso ¿Sí? Tenemos Generated Value ¿Sí? Que es una notation Exclusiva Para eso ¿Sí? Y acá tenemos Generation Esperen ahí ¿Qué me va a tomar ahora? Ah no Esperen 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 Me está faltando Strategy Ahí está Igual Ahora sí Generation Type Y acá elegimos Qué tipo de generación Queremos que tenga Hay distintos tipos De generación Tenemos automático Tenemos Portable Tenemos un montón De formas Yo voy a poner Auto Que es la más común Y acá lo que nos suele pedir Es para agregar Justamente Ahí voy a poner Generation Type Para importarlo Una vez importado Ya nos lo toma Y lo que hace acá Siempre es Generarme este valor De forma automática Utilizando La estrategia De generación Justamente Automática Acá también tenemos Sequence Que hace que sea secuencial Tenemos un montón De tipos más Que están explicados En detalle En el video de JPA Con esto Listo Terminamos El mapeo De nuestra Clase usuario Y ahora Lo que vamos a hacer Es agregar Acá en la Persistency Unit Vamos a agregar A usuario Ahí está Buenísimo Ahora ya tenemos En nuestra unidad De persistencia Agregado Usuario Y por último Lo que vamos a necesitar Ahora Ahora van a ver Por qué Acá me está rajando Un errorcito ¿Sí? Al crear un nuevo usuario Que estamos haciéndolo Antes de forma lógica Porque ahora ya no hay ID O sea que esto No va a funcionar Así que ahora les voy a mostrar Cómo corregimos esta parte Pero antes de venir Al server Que va a ser lo último Vamos a ir Entonces ahora A crear Nuestras JPA Controllers Ahí está Rápidamente Vamos a crear El JPA controller Para Lógica Usuario Ahí está Vamos a crearlo Dentro de Nuestro paquete Persistencia Como corresponde Ahí está Fíjense Cómo ahora tenemos Dentro de Nuestro paquete Persistencia El JPA controller Que tiene Los métodos De alta Baja Modificación Y lectura Fíjense Tiene un create Tiene el edit ¿Sí? Tiene el destroy Que vendría a ser el delete Y tiene acá Todos los Buscar O encontrar Que vendría a ser La consulta ¿Bien? ¿Qué más tenemos que agregar A este JPA controller? ¿Sí? Tenemos que agregar También Nuestro Entity manager Factory Tenemos que crear Un nuevo constructor Esto Repito Lo explico Todo en detalle En los videos De JPA Yo acá los voy a dar Ya por visto Digamos De alguna manera Y acá entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a poner Lo siguiente Así voy a poner Voy a copiar Y pegar como que esto fuera Un Un nuevo constructor Y acá lo que vamos a hacer Es que La entity manager Factory ¿Sí? Explico un detalle En ese video Lo pueden mirar Sea igual a Persistence Punto Y acá tenemos Varias opciones Para colocar La que vamos a utilizar Es la de Create entity manager Factory Y acá vamos a poner Entre comillas ¿Sí? El nombre De nuestra unidad De persistencia Y me va a decir Profe Pero no me acuerdo ¿Dónde está? No se olviden En Persistence XML Acá tenemos El nombre De nuestra unidad De persistencia Lo copipeo Perfecto Voy a ir rápido Con esta parte Porque en teoría Ya lo sabemos Recuerden que se lo tienen Los videos dedicados Exclusivo a esto Lo voy a decir 25 mil veces Porque por ahí agarrás Por la mitad del video Y decís ¿Qué está haciendo Esta señora acá? Esta chica acá Que está haciendo Súper rápido Bien Y con esto Ya tenemos Toda la conexión Lo único que nos falta Es En nuestra persistencia Algo que se llama Controladora de persistencia ¿Sí? Ahí está Que es una clase controladora Básicamente esto es para cumplir Con el modelo de capas Que ya se los voy a explicar Un momento Ahora vamos a repasar Y en nuestra lógica Necesitamos una clase también Controladora Bien Perfecto Entonces ¿Qué significa esto De las controladoras? Que vamos a tener En nuestra lógica Una clase Que va a centralizar Todas las peticiones Que necesitemos Y lo mismo Vamos a tener La persistencia Es decir En la parte De la base De datos ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ser La controladora de persistencia? Como lo vimos En videos anteriores La controladora de persistencia Siempre tiene A Nuestro amigo ¿Sí? Al JPA control El que tengamos Vamos a tener Una instancia Ahí está Vamos a llamarle Usu JPA Va a ser igual a New Usuario JPA controller Bien Y lo mismo En la controladora Vamos a llamar ¿Sí? O vamos a tener Una instancia De nuestra controladora De persistencia Control Persis Repito Todo esto está explicado En detalle ¿Sí? En los videos De JPA Acá solo estamos adaptando Este proyecto Que ya tenemos armado Bien Hecho esto ¿Cómo es el esquema? Cuando nosotros Vamos a mandar Unas solicitudes Del JCP Ahora El JCP Se lo va a mandar Al servlet ¿Sí? El servlet Va a llamar A la controladora De la lógica La controladora De la lógica Va a llamar A la controladora De la persistencia La controladora De la persistencia Va a llamar A JPA Y JPA Se va a encargar De hacer las acciones En la base de datos Que nosotros necesitemos Esa va a ser Toda nuestra escalerita ¿Sí? Ahora Perfecto Tenemos todo esto listo Vamos a empezar A crear los métodos Van a ver Cómo vamos a poder hacer Lo mismo que hacíamos De alta Y lecturas Pero ahora vamos a hacer Posta en una base de datos Vamos a crear entonces Acá Public ¿Sí? Voy Crear usuario Sí, voy a crear Acá un método Dentro de mi Persistencia Que lo que va a hacer es Va a recibir acá Un usuario Como parámetro Que va a venir Desde el JPA Desde el JCP Perdón Y luego El servlet Y luego la lógica ¿Sí? Que se va a llamar Usu Por ejemplo ¿Sí? Vamos a crear Usuario Y lo que vamos a hacer Es que Usu JPA Que es nuestro Controlador de JPA Cree Create ¿Sí? El método que se crea automático Un nuevo usuario A partir del usuario Que nosotros le mandemos Acá tenemos entonces La operación Create ¿Qué más necesitamos? Bueno, vamos a necesitar La operación Read De un grud Create Read Update Update Perdón Y delete Y delete ¿Ok? Estoy con la lengua dura Hoy con el inglés Bien Vamos a crear entonces también El método Public Acá no va a ser void Sino que así vamos a recibir Una lista ¿Sí? De tipo Usuario Como devolución ¿Sí? Y vamos a llamar Traer Usuarios Perfecto ¿Qué va a ser esto? ¿Sí? Vamos a crear list Me estoy olvidando Ahí está Java útil list Lo que va a ser esto es Retornar Lo que nos devuelva El método Usos JPA Punto Find Usuario Entities Que ese método De JPA Justamente nos trae Todos los usuarios Que estén cargados En este momento En la base de datos Va a ser eso Y luego va a retornar A quien llame A este método Ahora con esto Ya tenemos Del lado de la persistencia Del lado de la base de datos Nuestros dos métodos creados ¿Qué hacen estos? Llaman a la base de datos Y la base de datos Va a recibir una consulta Que va a estar traducida Por JPA Nosotros nos olvidamos De SQL en este caso Bien Ahora ¿Qué necesitamos? En nuestra controladora De la lógica ¿Sí? Crear los mismos métodos Vamos a tener entonces Public Void Crear Usuario Usuario ¿Sí? Vamos a tener Un usuario Usu Que vamos a recibir Bien ¿Y qué vamos a hacer acá? Control Persis Punto Vamos a llamar A crear usuario Y le vamos a mandar A este usuario Que creamos Súper sencillo Y lo mismo Vamos a hacer Con el método De traer Todos los usuarios Vamos a recibir Una lista de usuarios Ahí está Traer usuario Vamos a llamarle Y acá Lo mismo Return Pero en lugar de La controladora De persistencia Y llamamos la controladora JPA Acá hacemos la controladora De persistencia Control Persis Punto Traer usuarios Y nos va a traer Todos los usuarios Y nosotros Se los vamos a devolver Al servlet Que va a ser el encargado De recibir Todas estas peticiones Voy a decir Profe Estás yendo A la velocidad De la luz Sí Porque en teoría Esto ya lo vimos Varias veces Ahora viene la parte En la que voy a ser Bastante detenida Vamos a volver A nuestro JSP Vamos a suponer Que hacemos un alta ¿Sí? Tenemos esta porción De código Cuando nosotros Hacemos clic En el botón Enviar Lo que hace Esto es mandar Todos estos datos ¿Sí? A un servlet Que se llama Servlet usuarios ¿Qué hace nuestro servlet usuarios? Vamos a verlo acá En el método Post Porque acuérdense Que acá lo manda Mediante el método Post ¿Sí? Lo que hace Es recibir Estos datos Fíjense DNI Trae el parámetro DNI Nombre, apellido Estuvimos en clases anteriores ¿Sí? Y lo que vamos a hacer Ahora es en lugar De mostrar por pantalla Por la consola Como hacíamos antes Vamos a hacer Que acá llamemos A la lógica Le pasemos estos valores Y la lógica Los dé de alta En la base de datos ¿Les parece? ¿Cómo hacemos eso? Bien Acá en nuestro servlet A nivel global Vamos a hacer una instancia De nuestra clase Controladora ¿Para qué esto? Para que No la pueda usar Solo el método Post Sino también el método Get Cuando queramos Traer los usuarios Que necesitemos ¿Ok? Hecho esto Fíjense lo que yo voy a hacer acá Voy a llamar A controladora ¿Sí? Y voy a poner Punto Eva Control se llama Perdón Punto Y voy a llamar A crear usuario ¿Pero qué necesita crear usuario? Necesita que le pasemos Un objeto de tipo usuario ¿Qué vamos a hacer acá entonces? Fíjense Con los datos Que obtuvimos Del JCP Que nos mandó Con el formulario Voy a crear un nuevo usuario Usu Igual New Usuario ¿Ok? Y le voy a asignar Este usuario Mediante Los sets Cada uno de estos valores Set DNI DNI Uso.set Apellido El apellido Uso.set Nombre El nombre Y Uso.set Teléfono El teléfono Ahora me decís Profe Pero falta la ID Por colar hasta la ID La ID No la voy a setear Porque Configuramos Acuérdense Para que se genere De forma automática Si vamos acá A la clase usuario Acá Generated value Yo puse que ese valor Se va a generar De forma automática Cuando se vaya A la base de datos ¿Ok? Siendo más vueltas Con esto Ya tenemos lista El alta Vamos a recibir Estos valores Los guardamos En estas variables Creamos un nuevo usuario ¿Sí? Un nuevo objeto usuario Le asignamos estos valores Y se lo pasamos A la control de la lógica Para que lo pase a la persistencia Y la persistencia Lo pase a la base de datos Con esto gente Vamos a tener Todo listo Y nuestro usuario Dado de alta Perfecto Ahora necesitamos El read ¿Sí? Necesitamos La lectura La consulta De nuestros datos Que fíjense Como lo hacíamos antes ¿Sí? Antes lo que hacíamos Era Creamos una lista lógica ¿Eh? Que simulamos Usuarios que ya estaban Esto lo voy a borrar Pero la lista Sí la vamos a seguir usando ¿Por qué? Porque ahora Esta lista La vamos a obtener De forma Súper sencilla Ya no manualmente Nosotros armando Sino que nos va a traer Todos los datos Que haya en la base de datos ¿Cómo lo vamos a hacer? Lista Usuarios Va a ser igual a Control Que es Nuestra instancia De la controladora De la lógica Punto Y vamos a llamar Al método Traer usuarios ¿Qué hacía nuestro método Traer usuarios? Fíjense Nuestro método Traer usuarios Llamaba De la lógica Llamaba Al traer usuarios De la persistencia Y el traer usuarios De la persistencia ¿Qué hacía? Llamaba A este método Que es Find Usuarios Entities Que está Nuestra controladora De persistencia De persistencia Perdón De JPA Que si vamos Lo que hace es Traer de la base De datos Todos los elementos Que hayan Para esa tabla ¿Ok? Fíjense Cómo hacemos Toda una escalerita Para respetar Los modelos De capas Lo que estamos haciendo Fíjense Acá a la izquierda Es ir Del index Al servlet Del servlet A la controladora De la lógica De la controladora De la lógica A la controladora De la persistencia De la controladora De la persistencia A nuestra base De datos Y después Vuelven Todos esos datos Que estábamos Haciendo ¿Ok? Volviendo al servlet Luego que hacíamos Acuérdense Traíamos la sesión En la que estábamos Actualmente De nuestro JCP Asignamos En esta sesión De usuario La variable Lista usuarios Que en este caso Ya va a tener cargado Todos los datos Que traía la base de datos Y luego redireccionamos A nuestro JCP Mostrar usuarios ¿Sí? Que lo que hace Ese JCP Lo tengo acá Era recorrer Esta lista De usuarios ¿Sí? Que nosotros tengamos E ir poniendo Cada uno De esos datos En el HTML Dentro del JCP ¿Bien? Ahora Hecho todo esto Vamos a ver Cómo quedó Ya que adaptamos Todo nuestro proyecto web Ahora utilizar Base de datos Y en la próxima clase Les cuento Vamos a ver Cómo hacer un delete Cómo borrar datos Y en la otra Cómo modificar datos Ya creados Van a ver Cómo a poquito Esto se va a ir Complejizando ¿Bien? A ver Entonces Vamos a ejecutar Nuestra aplicación Yo lo hago con F6 Ahí está Ustedes van a hacer Como quieran Vamos a ver En pantalla completa Y como pueden ver Acá ya tengo Mi aplicación Actualizada Si ponemos Mostrar usuarios ¿Qué va a pasar? Me está tirando Un error Fíjense el error Que me está tirando Error instanciando La clase De servlet Servlet usuarios Y fíjense Que me está tirando Este problema Y justamente Era un problema Que les quería mostrar Muchos de ustedes Me dicen Profe Pero no sé Leer los errores No sé cómo leerlos Bueno Fíjense que acá Me dice Causa raíz Bien clarito Driver Not found ¿Se acuerdan cuando creamos La conexión? Habíamos seleccionado Un driver Perfecto Pero nunca agregamos El punto YAR De ese driver A nuestro proyecto ¿Cómo hacemos Para agregarlo? De la siguiente manera Vamos a NetBeans ¿Sí? Acá donde tenemos El apartado De dependencies ¿Sí? Vamos a agregar Justamente Esta dependencia Que necesitamos Y justo la moto Está arrancando No sé si lo habrán Escuchado ustedes En add dependency Acá vamos a poner MySQL Que es el driver Que necesitamos Vamos a buscar Esto obviamente Lo hacemos con Maven ¿Sí? Acá encontramos El oficial De MySQL Y vamos a seleccionar La última versión Ahora sí Con esto Fíjense Va a ponerse A descargar Y cuando termine De descargar Ahí ven que cargó La barrita abajo Ahora sí Vamos a poder Volver a ejecutar Voy a cerrar La versión anterior La que nos arrojó El error Era un error Que les quería mostrar Porque muchos de ustedes Me vienen preguntando Lo mismo Ahora sí Fíjense Cuando conectemos A la base de datos Ahora Y pongamos Mostrar usuarios ¿Qué va a pasar? Otra vez lo mismo Pero como profe Si se agregue el driver Y acá viene Un detallecito Cuando pasa esto Gente Volvemos a NetBeans Y van a decir Pero yo agregue Y no está funcionando Bueno Van a venir acá Al proyecto Le dan clic derecho Y ponen Clean and Build Cuando ponen Clean and Build Lo que hace Java En este caso Es actualizar La vez actualiza Todo lo que es El ejecutable De nuestro proyecto Y todas las cosas nuevas Que hayamos agregado Una vez hecho esto Ahora sí Vamos a volver a ejecutar ¿Sí? Y ahora sí ponemos Mostrar usuarios Fíjense lo que va a pasar Lista Usuarios registrados Vacía Fíjense como ahora Sí se actualizó A la versión Que corresponda Gente El Clean and Build Funciona muy bien Para ese tipo De corrección de errores Cuando me quedó Una versión anterior O lo que sea Así que no se olviden De siempre Antes de ejecutar Meter un Clean and Build Que funciona muchísimo Ahora sí ¿Listos usuarios registrados? Nada ¿Por qué? Porque no tengo nada Registrado todavía Pero vamos a agregar Un usuario Acá Voy a cerrar el anterior Ahí está Y vamos a agregar Un usuario Por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 Nombre Suscribite Como siempre Como siempre Le tiro la indirecta A ustedes A todo Y teléfono Vamos a poner 4 Perfecto Enviar Ok Nos queda en blanco Porque no pusimos Que redireccione En ningún lugar Vuelvo al index Pongo Mostrar usuarios Y fíjense Como ya me carga De la base De datos Espectacular Vamos a crear uno más Voy a borrar Todo esto Lo vamos a hacer después Para que redireccione Que he copado esto Vamos a poner 8, 8, 8, 5, 4 Estoy inventando Nombre Ibra De Yorkie Que vendrá a ser Mi perrito Ahí está Ibra de Yorkie Le vamos a poner Tata, tata Cualquier teléfono Vamos a enviar Ahí está Y vamos a poner Mostrar usuarios Y fíjense Como ya nos muestra Los dos usuarios Que creamos Para decir Profe Por ahí tenés Algo de lógica Acá Que yo no estoy viendo Y no está cargando En realidad De la base de datos Les voy a mostrar Que estoy cargando De la base de datos Me voy a Mi base de datos Java web Que estaba vacía Vamos a actualizar Pin, pum, pam Entramos Y fíjense Como ya la tabla usuarios Está creada Dice que tiene Dos registros Y si vamos acá Están los dos Suscribite E Ibra Los dos usuarios Que yo creo Vamos a perfeccionar Un poquito más Nuestra aplicación Voy a cerrar acá Que teníamos En el navegador Y voy a agregarle Un chichecito más A nuestro servlet Ahí está Al alta Le voy a agregar Que cuando ya termine De dar el alta En este caso Vamos a hacer Que haga Un send redirect Que redireccione Nuevamente Al index ¿Para qué esto? Para que nos quede Esa pantalla Blanca fea Que vimos por último Y que tengamos Que cargar Todos los datos De vuelta He hecho esto Listo Ahí me está guardando Todo Perfecto Le voy a dar Un clean and build Por las dudas Ahí está Una vez hecho El clean and build Perfecto Me dice que está Todo ok Vamos a ejecutar Y fíjense Que Ahí está Si pongo Mostrar usuarios Están los dos usuarios De la base de datos Perfecto Vamos a crear Uno nuevo Voy a crear uno DNI 777 Nombre Probando Apellido López Teléfono Tatatata Le doy a enviar Y fíjense Como ahora no va a ir A la pantalla blanca Sino que va a volver Al index Pero con todo esto Vacío Para volver a cargar Le doy a enviar Perfecto Vamos a hacer lo mismo Con otro Papapapá Voy a llegar acá Vamos a poner Luisina De todo code Teléfono Tatatata Enviar Y vuelvo a hacer lo mismo Y ahora si Ponemos Mostrar usuarios Ya agregó A probando López Y a Luisina Todo code Y si vamos A mi base De datos Fíjense Está la versión Anterior Como tenía las dos Actualizo Y fíjense Como ya están Mis dos Nuevos Registros Que acabo de agregar Bueno gente Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Un videito largo Pero vimos Un paso a paso De cómo adaptar Esta aplicación web Que estábamos haciendo Primero a nivel lógico Para entender los conceptos Cómo ya conectarle Una base De datos Así que Estamos avanzando Un montón Les hago una aclaración Si llegaron hasta acá Y por ahí tuvieron errores Y demás Que la versión de JDK Que estoy utilizando Para este proyecto Es JDK 15 Bien Que es una de las versiones Más estables A día de hoy ¿Por qué? Porque por ahí Algunos ya van a tener La 20 O la 17 Y todavía Tiene ciertos problemitas De compatibilidad Dependiendo de la versión De Java web Que ustedes estén utilizando Ojo ahí Con ese detalle Así que les recomiendo Java 15 Sería JDK 15 O JDK 11 Buena aclaración Que les tengo que dejar Para ustedes Sin dar más vueltas Gente No se olviden de suscribirse Le clic a me gusta Le clic a la campanita Que en la próxima clase Vamos a dar el delete Luego el modificar Y luego quiero hacer Un proyecto final Con todas las letras Con login Con seguridad Cómo hacer para que no Se nos metan por el costado En un login Vamos a hacer un proyecto De punta a punta Con interfaz gráfica Con interfaz gráfica linda No como esta que estamos haciendo Así que se vienen clases Muy muy copadas A partir de ahora Así que no se lo pierdan gente Y para ello Síganos en nuestras redes sociales Que avisamos siempre Que hay video nuevo Y denle clic a la campanita Para que les notifique Cada video nuevo Que subimos No se olviden que hacemos directos Lunes y miércoles En Twitch Casi siempre Todas las semanas Así que nos vemos gente En un próximo video ¿En dónde? En todo co Chau 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 Gracias por ver el video.